Estoy logrado, gracias a Dios de mujeres, está mi mamá, mi esposa María Díaz, que tengo 31 años casado con ella, están mis dos hijas, tengo dos nietas y una nieta más. Entonces, como pueden ver, sé perfectamente bien el pensar en las mujeres. De entrada, la planilla de Pepe Chagrani siempre hablaba de que tiene que ser 50% mujeres y 50% hombres. Bueno, Pepe Chagrani tiene 60% mujeres y 40% hombres. Y así se va a quedar en la administración. 60% mujeres y 40% creo en ellas, creo en las mujeres, creo en la capacidad. Bueno, tenemos aquí presente a una rectora que no me gusta hablar mal de nadie, pero para mí ha sido de las mejores rectoras que ha tenido esta gran universidad. ¿Y todo bien, usted? Gracias. Confío en las mujeres plenamente y desgraciadamente, bueno, como decimos, 60% de la planilla, 60% también de la administración, en iguales circunstancias. Y desgraciadamente nos hemos puesto a checar todo lo que es el municipio y dentro de lo que hemos visto, nos dimos al tema de los sueños y salarios que reciben los servidores públicos en el municipio. ¿Y qué creen? Algo cavernícola. Las mujeres ganan 20% menos que los hombres en los que hemos puesto. Hoy en día, si un hombre gana 10, la mujer gana 8, en la misma secretaría o dirección, en el mismo nivel de trabajo. Yo no sé a quién se le ocurrió esa diferencia grave.